En estos primeros instantes, el universo es una diminuta sopa caliente en expansión, en la que aparecen de forma espontánea pares de partículas y antipartículas, materia y antimateria, que se destruyen mutuamente al menor contacto. Fotones portadores de luz y partículas de nombres aún por inventar llenan los resquicios de un abarrotado caldo exótico. Conforme este pequeño universo se expande, la batalla entre partículas y antipartículas finaliza. La materia vence por un estrecho margen. Por muy poco, en vez de nosotros, aquí estaríamos los antinosotros. ¡Muy buenas, Xavi! ¿Cómo estamos? ¡Muy buenas, Hernán! Otra vez por aquí. Muy bien. Estoy estupendo ahí. Con ganas, tío. Con ganas. Yo también, ¿eh? Un montón de ganas de empezar. Ya echaba de menos verte ahí por el programita este, escuchar tu voz por los auriculares, grabarte por el otro lado, con estos tinglados que hacemos para que la gente que no sabe, que no lo sabrá nadie, yo creo, estamos grabando este podcast de forma remota, ¿no? Yo estoy en mi casa, zona Costich, y el Xavi está en la suya, zonas porlas, ¿no? Sí, estamos un poquito lejos, sí. Un poquito lejos entre el otro. Y después de un montón de pruebas que hicimos y de cositas, pues logramos tener un formato en el que podemos vernos, escucharnos y sobre todo grabarnos para poder hacer este podcast. Así que... Pues sí, sí. Hombre, aquí hay que decir que menos mal que estás tú, ¿eh? Porque aquí un servidor en tema tecnología... Bueno, estoy aprendiendo mucho por aquello de que la necesidad aprieta, pero bien, 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 muy bien. ¡Fantástico, fantásticamente! La verdad que eres un muy buen alumno, aprendes muy rápido, chavos. Vale, gracias. Todo lo contrario a mí, que no aprendes. Yo no me acuerdo de nada de todo lo que hemos dicho aquí en el podcast, yo me olvido de todo. Pero bueno, me los voy poniendo y los voy recordando. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Ya ha pasado el Big Bang, ¿no? Ha pasado este gran acontecimiento de la historia del universo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Los primeros instantes de todo? Pues sí, los primeros instantes del universo. Sí, en realidad, fijaros que llevamos como los tres capítulos un poco, estamos ahí moviéndonos en siempre un poco los primeros momentos de la historia del universo. Aún no hemos arrancado, ¿eh? De hecho, hoy un poco acabaremos llegando a los 380.000 años después del nacimiento del universo y un poquito más. Quiero decir que sí, sí, aquí vamos con la calma. Pero bueno, mirad, yo hoy una cosa que quería explicar, porque es algo que mencionamos en la historia de Miradas al Universo, y no solo por eso, sino porque realmente forma parte de la explicación o de qué es lo que pasa en el Big Bang o posteriormente, es el hecho de que seguro que más de uno ha oído hablar de que el universo funciona según una serie de fuerzas, ¿vale? En realidad, el universo se explica gracias a cuatro fuerzas fundamentales. Dos que son bastante conocidas o muy conocidas y que las experimentamos cada día, en el día a día de nuestra vida cotidiana, que son la gravedad y el electromagnetismo. Y otras dos que son mucho más, digamos, misteriosas, que son las fuerzas nucleares que actúan en los núcleos atómicos, ¿vale? Que actúan en los átomos. Es decir, que actúan a un nivel muy pequeño, son muy importantes, pero actúan a un nivel muy pequeño. Por lo tanto, nosotros en principio en nuestra vida cotidiana no nos enteramos de ellas. Pero digamos que para entender cómo funciona el universo, con estas cuatro fuerzas parece que serían las cuatro fuerzas necesarias para explicarlo todo. Entonces, ¿cómo surgen esas fuerzas? Sería un poco la idea, ¿no? Dices, ostras, ¿y de dónde sale esto, no? O sea, explicamos el otro día que si sale la energía, la materia, el espacio, el tiempo, y además salen fuerzas. Esto es un festival, ya lo veis. Aquí, aquello de la nada sale todo. Pero bueno, en fin, ese es todo un tema que ya un poco comentamos. Entonces, la idea, lo que piensan los científicos es que inicialmente todas estas fuerzas están unidas, están juntas, en una sola única fuerza. Una idea que lleva un poco, o ha llevado a la idea de la teoría del todo. Es la teoría en la cual todo está unido y que a partir de un cierto momento todo eso se va separando en diferentes componentes. Y uno de ellos, o cuatro de ellos en este caso, son estas cuatro fuerzas fundamentales. Estamos... Sí, perdona. Sí, no, que vamos a empezar el programa, ¿no? Estamos en la introducción todavía. Claro, es verdad, estamos en la introducción. Yo me estoy riendo aquí que no veas. Está muy bien, como introducción está perfecto. Pero no nos podemos olvidar que también tenemos la segunda sección, que tenemos también una novedad importante, ¿no? Que es una nueva colaboración, que lo vamos a dejar en secreto hasta que llegue el momento, si generamos expectativas. Será una colaboradora residente. Esperemos que ella esté de acuerdo. Esperemos, esperemos, esperemos que sí, que nos soporte, que nos aguante el mayor tiempo posible. Y el tema que vamos a tratar hoy, o sí, que lo vamos a decir, que es el ritmo. Correcto, efectivamente. Vamos a hablar del ritmo. Y sin más, yo creo que yo te veo con muchas ganas de empezar. Vamos a empezar. Sí, sí. Le damos entrada a la sección. Le damos entrada, venga. Hablando de ciencia. Ahora sí, ya estamos dentro de nuestra sección y vamos de lleno. Xavi, ¿cuáles fueron los pasos iniciales del joven universo? Bueno, de hecho, yo ya estaba un poco, yo ya me estaba embalando antes de tiempo, ¿eh? Un poco. Ya estábamos ahí. Estaba ahí con las fuerzas y ahí estaba, uy, emocionado y tal. Bien, mirad, en principio, digamos, ahí están esas cuatro fuerzas, aparte de la materia, la energía y tal, tenemos esas cuatro fuerzas que están unidas en una sola y la primera fuerza que se separa es la gravedad. Y después se van separando las demás. O sea, hemos de imaginarnos como que todo está metido en una especie, bueno, no sé, en una especie como de fuerza única que al irse expandiendo el universo, esa fuerza única va tomando formas diferentes. Una es la gravedad, otra es el electromagnetismo y después las fuerzas nucleares fuerte y débil que, vuelvo a repetir, actúan en el núcleo atómico, ¿vale? De estas prácticamente no hablaremos. Según antes que hablaremos más de la fuerza de la gravedad, de estas seguro, porque para el próximo podcast es un podcast especial para hablar de la gravedad, que es un tema muy interesante, porque a fin de cuentas hemos de tener en cuenta que la gravedad es la fuerza que explica prácticamente todo lo que pasa a nuestro alrededor, o prácticamente todo, ¿vale? Y el electromagnetismo pues también está ahí. Y a fin de cuentas, pues no sé, para que os hagáis un electromagnetismo es esa fuerza que hace que las partículas que están cargadas, positivos con negativos, se atraigan y las partículas que tienen cargas iguales entonces se repelen y todo eso hace que, bueno, que la materia se organice de una forma determinada y eso permite, entre otras cosas, que haya intercambio de partículas entre diferentes compuestos y eso, bueno, da lugar a lo que conocemos como la química, ¿no? En cierta manera, incluso esa sensación que tenemos los seres humanos cuando tocamos algo y notamos esa solidez, yo qué sé, yo toco una mesa y la sensación que tengo es que estoy tocando, estoy sintiendo la solidez de esa mesa, en realidad no la estoy tocando, lo que estoy sintiendo es la fuerza de repulsión de los electrones, de los átomos que forman la mesa, que se están repeliendo con los electrones de los átomos de mi piel, de la piel de mi mano. O sea, estamos realmente, estamos sintiendo una fuerza de repulsión y eso nosotros lo vivimos como la solidez de las cosas, ¿no? Es una cosa como muy... Es increíble. Es muy friki, ¿eh? Porque es como, hostia, perdona... Tremendamente. No, porque esto, si no te lo cuentas, es como dices, no, no, todo esto es muy sólido. Aparte de que... Sí, no, parece un cuento espiritual, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en realidad es súper científico, pero parece algo como tan intangible, tan raro, ¿no? Decir, no, en realidad no estás tocando. Matrix, ¿dónde estamos? Sí, sí, un poquito sí, ¿eh? Que es donde está la realidad, donde está la ficción, esas cosas, ¿no? Claro. Pero, bueno, esto forma parte de la fascinación, de lo fascinante, digamos, del universo en el que vivimos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto, estas fuerzas se van separando. La primera es la gravedad, después se separa la... Se separa la fuerza nuclear fuerte, después la fuerza nuclear... Después... Bueno, al final se acaban separando y acaban, digamos, funcionando como están funcionando actualmente, ¿no? O sea, acaban yendo cada una por su lado, pero siempre un poco relacionadas. A todo eso se van añadiendo las... Todo lo que explicábamos el otro día sobre los núcleos de las... Que forman los primeros núcleos atómicos, o sea, esas partículas que había, que había y quarts, anticuarts, eso que comenta el texto, esto que hemos oído al principio del podcast, que es la materia y la antimateria. Pues en realidad es verdad que en esos primeros instantes lo que hay es materia y antimateria. La antimateria no es algo realmente... Parece algo muy exótico, pero en realidad es materia exactamente igual que la materia, lo que pasa es que las partículas, en vez de tener las cargas que tienen, tienen cargas contrarias, y ya está, ¿vale? Y lo que pasa, y no se sabe el por qué, pero lo que pasa es que por alguna razón la cantidad de materia sobrepasa en un poquito a la cantidad de antimateria. Y eso hace que el universo acabe formado básicamente por materia. Aunque hay científicos y hay gente que dice que puede haber en algunos lugares del universo zonas de antimateria. Pero bueno, más allá de eso, lo que tenemos es un universo formado por materia. Esa materia se va encontrando con condiciones cada vez más frías, ¿vale? Debido a esa expansión, eso hace que se formen los primeros núcleos atómicos. Para quien no tenga una idea clara de toda esta historia de cómo está formada la materia, la materia está formada por átomos. Los átomos básicamente son núcleo, dentro del cual puede haber, hay neutrones y protones, neutrones que son cargas, perdón, son partículas sin carga, y protones que son cargas positivas, y después a su alrededor hay electrones, que son cargas negativas. En principio la materia siempre está neutra, quiero decir que hay tantos protones en el núcleo como electrones fuera, de manera que digamos que estamos a la par, estamos neutros. El desequilibrio en esas cargas es lo que hace que pasen el montón de interacciones que hay en nuestro día a día. Estas reacciones químicas, todos en el fondo son intercambios de partículas, intercambios de electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que se forma son los núcleos atómicos, porque las condiciones que hay en el Big Bang solo permiten formar núcleos. Los electrones se quedan flotando, por decirlo de alguna manera, en esa sopa caliente juntamente con los fotones, de manera que, ¿qué es lo que pasa? Que esos fotones no pueden viajar libremente, porque a la que intentan viajar se encuentran con un electrón y entonces interaccionan con él. Es decir, hay como demasiadas partículas ahí metidas y no hay forma ahí de librarse de la influencia de unas de otras. Un poco para que nos hagamos una idea, para hacer una composición un poco sencilla de entender. ¿Qué pasa? Al irse expandiendo, eso se va enfriando, hay más espacio y llega un momento que los electrones que están por ahí en esa sopa se conectan, se unen a esos núcleos atómicos para formar ahora sí los primeros átomos, que ya dijimos el otro día que eran hidrógeno, helio y un poquito de litio. Son los tres primeros elementos de la tabla periódica. Entonces, eso permite que los fotones que estaban hasta ahora ahí y todo el lado interaccionando, aunque tienen más espacio y no tienen los electrones que interacciona con ellos, esos fotones pueden viajar libremente hacia el espacio y, como decimos, enviadas al universo, hacia la eternidad. Y eso permite que se pueda plasmar la primera imagen del universo primitivo, que es la famosa imagen de radiación de fondo. Esto es lo que estábamos hablando en el programa anterior, ¿verdad? Esta imagen que colgamos en el grupo también. Correcto, sí. Que comentabas que se había llegado de una forma muy de casualidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque fue como un poco, pues yo qué sé, eran dos personas, dos técnicos científicos que estaban trabajando en una antena de comunicaciones que en principio no tenían ninguna relación con los estudios sobre el universo primitivo. Pero, entonces, bueno, lo que hicieron básicamente es encontrar esa radiación de fondo por casualidad, como pasa muchas veces en la ciencia. Y, bueno, recuerdo que aquí un poco siempre se explica, los dos autores fueron Pencias y Wilson, creo que es Wilson, en sus memorias explica que cuando encontraron por primera vez este ruido de fondo, estaban probando una antena nueva, entonces encontraban un ruido de fondo que no sabían de dónde venía. Entonces estuvieron haciendo averiguación, estuvieron limpiando posibles ruidos de fondo, y les seguía saliendo ese ruidito que no sabían de dónde venía. Entonces, inspeccionando la antena, se encontraron que dentro de la antena habían anidado una pareja de palomas. Se encontraba muy bien, muy a gusto ahí, entonces cogieron las palomas y las sacaron, digamos, más o menos de una forma así, con cuidado y tal, pues las sacaron de allí, ¿vale? Bien, estuvieron todo limpio, pues volvieron otra vez al tema y volvían otra vez a encontrar ese ruido de fondo. Entonces, dándole vueltas, dándole vueltas, volvieron a examinar la antena y volvieron a ver a esta misma pareja de palomas, que parece que les había gustado tanto que ellas querían estar allí. Entonces, como que... Entonces, hay una... Yo no sé si es una noticia, una curiosidad apócrifa, que no sé si es real o no, pero parece ser que finalmente lo que hicieron es cargarse a las dos palomas. La leyenda urbana, ¿no? Exacto, la leyenda urbana, gracias, eso es. Para que así no hubiera problemas. Entonces, Wilson dice, dicen que comentaba que fueron las primeras palomas que murieron en aras de la ciencia, claro, porque gracias a ellas, pues fíjate, porque, claro, muertas las palomas, el ruido seguía apareciendo. Entonces, ellos se pusieron en contacto con una gente que sabían que estaban intentando averiguar cosas sobre el universo primitivo y, bueno, se dieron cuenta que lo que habían descubierto era esa radiación de fondo. Increíble, ¿eh? La cantidad de cosas que suceden en esta vida por casualidad. Claro, es que, fíjate tú, esto es como una especie de... Y fíjate, gracias a eso le tienen el premio Nobel. Es una cosa que... Son de estas cosas que... Y a la gente que lleva... Estaba en el momento... En el momento adecuado, sí, sí, en el lugar adecuado, bueno, esas cosas, ¿no? Y a pesar de las palomas, ¿no? Exactamente, las palomas sí que no estaban en el momento... No, 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 escogieron un mal sitio, escogieron un mal sitio. Vale, y entonces, volviendo a esta imagen, al final, ¿cómo se llega a generar esta imagen? Porque está bien, encuentran todo esto, que son los científicos los que llegan a generar esta imagen a través del ruido. Esto explica un poquito más sobre esto. Sí, mira, en realidad, la primera... O sea, los primeros indicios de esta imagen, lo que se observa es que en todo el cielo está lleno de una radiación que está a una temperatura determinada y a una longitud de onda determinada, en la zona de las microondas, ¿vale? Entonces, ven que todo el cielo está igual, ¿vale? Entonces, se dan cuenta que eso forma parte de ese calor residual del que hablábamos el otro día, ese calor residual que forma parte de eso, del principio del universo, de ese momento, digamos, en el cual materia y energía estaba toda muy apretada, muy unida a una densidad y en temperatura muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Eso no explicaba... Aquí había un problema, se generaba un problema, que esto pasa mucho en la ciencia. Es decir, tú averiguas una cosa y acto seguido te salen un par de problemillas más. Esto es habitual. Y bueno, también es la gracia de la ciencia, ¿no? Precisamente, que esto no se acaba nunca, ¿no? Es un non-stop. Entonces, claro, si resulta que el cielo estaba lleno de esta radiación y esta radiación era toda igual, ostras, entonces, ¿cómo habían surgido las estructuras que llenan hoy el universo? ¿Cómo habían surgido las estrellas, las galaxias? A fin de cuentas, las estrellas y las galaxias son cosas raras que hay en medio de un espacio prácticamente vacío. O sea, son concentraciones de materia que dices, ostras, ¿a santo de qué salen estas...? ¿De dónde aparecen estas concentraciones de materia que se acaban convirtiendo en estrellas y galaxias? Bien, pues posteriormente, años más tarde, lo que se hizo es un poco lo mismo que se haría cuando tú miras a través de un microscopio y ves una muestra y la ves primero borrosa y poco a poco vas afinando el enfoque del microscopio y poco a poco vas viendo cada vez detalles más claros, ¿vale? Pues esto es lo que se hizo. A lo largo de los años se fueron enviando al espacio satélites que lo que hacían básicamente era leer esa radiación de fondo con una precisión cada vez mayor, ¿vale? Y a raíz de esto, después de todos estos años, la última misión, que es la misión Planck, que es la imagen que está colgada ahí en Facebook, en nuestro Facebook de bitácora, es una imagen que está llena, es un patrón de colores, de diferentes colores, que tienen que ver con diferencias de densidad. Es decir, al apurar la observación, al hacer la observación mucho más precisa, esa temperatura que parecía que en todos lados era igual, se descubre que no en todos lados es igual, sino que en muchos puntos del universo hay diferencias de temperatura y de densidad que son las que después explicarían el origen de estrellas y galaxias. O sea, esas inhomogeneidades que había en esa radiación de fondo eran las que estaban detrás de la aparición de las estructuras que hoy llenan el universo. Increíble. No sé si esto se entiende muy bien, sino... Bueno, yo lo intentaría explicar en otro momento. De todas maneras, ahora que digo esto, tenemos que acordarnos que tenemos que abrir una sección de preguntas. Yo creo que la gente seguro que tiene ganas de hacer. Segurísimo. Porque creo que a veces, muchas veces, con que esto es muy complejo y tal, pues a veces explicarlo así con tan poco tiempo es... Bueno, se pueden perder cosas. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, la idea general, que es lo importante, lo que igual nos hemos propuesto tú y yo hacer en este podcast, es mandar una idea general. Sí, sí. Luego siempre, si se profundiza, hay millones de sitios más donde profundizar. Podés escuchar nuestro espectáculo también de Miradas al Universo, que da un poquito más poético. Pero bueno, a eso vamos, que si nos queréis hacer preguntas, a través de nuestra página de Facebook, que es el único medio que tenemos de momento abierto para que contactéis con nosotros, encantados de volver a temas que se han explicado, volverlos a explicar y profundizar. Y también cada pregunta nos va a llevar a responder cosas nuevas y a encontrar otro punto de vista de dónde atacarle. Seguro, seguro. Así que, genial. Por esa parte, yo creo que ya está, ¿no? Dijimos que en el programa que viene ya toca ya la gravedad. Sí, vamos a hablar de la gravedad, porque, aunque es una de las fuerzas, digamos, más obvias del universo, porque a fin de cuentas estamos constantemente sintiendo sus efectos, pues bueno, vamos a explicar un poco con detalle de dónde surge esta idea de la gravedad, primero con Newton y finalmente con Einstein. Porque a fin de cuentas, además, es una cosa que hablamos y explicamos con bastante detalle también en el espectáculo de Miradas al Universo. Entonces, yo creo que vale la pena reservarle todo un capítulo. Lo que sí que yo quería comentar, una cosa que es interesante, que tú ya has dicho antes, es que esto parece un poco como esotérico, ¿no? Es curioso cómo algunos científicos incluso han llegado a encontrar un cierto paralelismo entre algunas de las ideas que se barajan en la historia, en el origen del universo, en las hipótesis sobre el origen del universo y ciertos planteamientos esotéricos o incluso de religiones orientales que hablan sobre eternos retornos, sobre que el universo va dando vueltas, va dando vueltas, arriba y abajo se forma, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Bueno, es un tema que es interesante. Yo creo que ahí un día podríamos meter alguna baza respecto a esto porque tiene su interés. Hay gente muy potente aquí detrás, como yo que sé, un tipo como Fritz O'Capra, que es un tío que era un físico de la NASA y que se metió un poco por los vericuetos, digamos, del poco... No sé, es que no sé cómo llamarlo, si es esoterismo o orientalismo y tiene un libro, por cierto, que se llama El Tao de la Física, que es muy interesante y que habla sobre estas cuestiones y que yo creo que algún día podemos volver. Bueno, la ciencia y la espiritualidad, por decirlo de alguna manera, o los temas, estos están cada vez, esto lo hemos hablado alguna vez, Xavi, cada vez eran dos mundos que estaban completamente opuestos y aparte de opuestos, enfrentados. Y hoy en día, poco a poco, esa distancia se va achicando y ya se ven muchos estudios científicos en cosas que antes eran inconcebibles. Ya hablaremos igual un día de esto, también es un tema muy interesante. Igual cuando superemos la historia del universo, dentro de 500 años a lo mejor podemos atacar el tema este. A ver, a ver si llegamos. Pues vamos a nuestra siguiente sección, ¿te parece? Me parece fantástico. Ya damos también la bienvenida a nuestra invitada y seguimos con la parte musical de este programa. ¿Te parece? Perfecto, adelante. Vamos allá. Adelante, Hernando. Hablando de música. Ya estamos en nuestra nueva sección. Bueno, ya no es nueva, la llevamos haciendo tres veces, pero es una sección diferente, es un cambio de tema, un cambio de tercio, ya pasamos a la parte musical, ¿no? En la primera parte hemos profundizado en lo que Xavi dice y ahora profundizaremos un poco en la música, ¿no? ¿En qué nos inspiramos para hacer la música, la canción que acompaña esta parte del espectáculo? Son los primeros instantes, ¿no? Aquí empiezan a suceder cosas y un poco esa es la premisa que nos dio Xavi a la hora de componer la canción. Él siempre ha estado ahí a la hora de componer diciendo qué momento estamos pasando en ese cacho de historia, qué es lo que está pasando y cuál es un poco la sensación, ¿no? Para nosotros la sensación ahora al principio es que todavía no hay nada formado, que se intentan las cosas tomar forma, que unas cosas salen bien, otras no, entonces el ritmo es un poco eso, es un ritmo que quiere y no llega, una canción que quiere ser una canción y no llega a ser una canción, que se rompe, que se desestructura, se vuelve a estructurar y al final no termina del todo de arrancar en realidad la canción hasta que viene el siguiente capítulo, que ya empieza una canción que ya tiene una forma más de canción. La vamos a escuchar la canción esta al final, pero bueno, que sepáis nosotros usamos todo un set electrónico para hacer este tema y es hecho en vivo, o sea que siempre sale diferente esta canción, nunca, nunca es igual porque a la vez que yo disparo algunos samples electrónicos, de batería electrónica, son sonidos muy, muy minimalistas, muy, muy pequeñitos, Vigi también genera sus ritmos encima y encima vamos metiendo efectos, en mi caso pongo delays, pongo repeticiones de lo mismo, cambio la velocidad de las cosas para que parezcan más lentas, para que en esos momentos en que parece que el ritmo se traba y todo esto funciona de una parte, de una forma muy orgánica y siempre, siempre, Xavi es testigo que siempre, siempre es diferente, usamos los mismos elementos, la misma nota, pero siempre, cada vez, dependiendo de la gente que hay, siempre sale diferente, porque hay siempre una retroalimentación con la gente, con la gente que está, con el público que tenemos ahí, nos retroalimenta muchísimo, aunque esté sentado y callado y quieto, se nota porque cada vez es muy, muy, muy diferente. Sí, de hecho es curioso, a mí es una pieza que a mí me gusta mucho por eso, precisamente, porque nunca acaba de ser, ¿sabes? Está siempre como a punto de ser, sin llegar a ser, y ese punto así como de incertidumbre, y el hecho de que vosotros también cada vez le vais añadiendo cosas o quitando cosas, nunca siempre lo mismo, eso lo hace muy interesante, a mí me parece una pieza muy chula, y porque es una pieza que parece que nunca se acaba, o sea, nunca acaba de estar, me parece que le falta como un horneado final, y que encaja muy bien con lo que estamos explicando antes, es decir, que está chulo, además está chulo el hecho de que nunca sea la misma en el fondo, sí que tiene unas bases que son siempre las mismas, pero siempre si te fijas y un montón de detalles y de cositas que hacéis con los cacharritos que, hostia, que hacen que sea muy, 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 bueno, sea diferente cada vez. Claro, y para nosotros así que sea muy divertido, siempre, nunca sabes lo que va a pasar, si fuera a darle el play simplemente, pues no tenía la gracia que tiene hacer este espectáculo. Sí. Y bueno, dicho esto, me gustaría pasar a la zona de nuestra invitada de hoy, que bueno, si la puedes presentar tú, Xavi, que la conoces mejor. Sí, yo creo que habrá mucha gente que la conocerá, sobre todo aquí del ámbito de Mallorca, es Arantxa Andreu, es una cantautora que ya lleva mucho tiempo dando vueltas por aquí, por estos mundos de Dios y cantando con su guitarra cosas fantásticas, y ya tiene un par de discos ahí en el mercado, y bueno, es una persona además muy especial, pues porque trabaja mucho desde la música, desde el punto de vista de la musicoterapia, de hecho ella es musicoterapeuta, y bueno, yo creo que es interesante el matiz que nos ha introducido en su participación, esa idea de que, bueno, esa idea de la musicoterapia, y cómo la ha ligado de cierta manera con el espectáculo y con estos primeros instantes del universo. Es fantástico tener este punto de vista, que es totalmente diferente al que podemos tener tú y yo, y creo que va a aportar muchísimas cosas positivas, anunciar que eso, que va a estar cada programa, vamos a intentar contar con ella hasta que se canse de nosotros, y que aporte algo, y también nos lleve a un sitio diferente, que igual nosotros solos no llegaríamos. Correcto. Si te parece que ella se presenta y nos hace todo su desarrollo de lo que estamos hablando, y si te parece, pues la escuchamos. Perfecto. Venga, ahí vamos. Vamos allá. Hola a todos y a todas. Bueno, ante todo, muchas gracias a Xavi por invitarme a participar en este programa. Estoy muy feliz de colaborar con vosotros. Enhorabuena al equipo de la Bitácora también por el trabajo que realizáis. Bueno, yo me llamo Arantxa Andreu y dedico buena parte de mi tiempo a mi actividad como cantautora y como psicóloga y musicoterapeuta. Cuando Xavi me llamó, pensé que era lo que nos unía al equipo de la Bitácora y a mí, y bueno, con Xavi nos une una larga amistad, y también nos une el amor a la música y a la ciencia. Agradecida también de poder tener este espacio para hablaros un poco más sobre musicoterapia, que para los que no la conozcáis, es una disciplina científica que surgió más o menos a mitad desde el siglo pasado, y bueno, cada día hay más evidencia científica de los beneficios que tiene para la salud, y además se está usando cada vez más ya en hospitales, en el mundo educativo, y bueno, en muchas otras áreas. Bueno, Xavi me pidió hoy si podía hablar sobre el ritmo, y si sabía algo sobre sus orígenes. Bueno, a mí me parece una pregunta apasionante, que creo que daría para un buen debate. Yo sobre el origen del ritmo no puedo contestar a esa pregunta, pero sí voy a hablaros un poco de lo que me ha sugerido, y también un poco de cómo usamos el ritmo, ¿no?, en musicoterapia. Bueno, sabiendo que el ritmo implica un movimiento, que en la música tiene que ver con cómo se van sucediendo los sonidos y los silencios, bueno, en las personas también lo podemos ver, ¿no?, cómo se suceden los latidos del corazón o la respiración. Por otra parte, quizás muchos de nosotros en Occidente estamos más acostumbrados a un ritmo estable, ¿no?, y continuo en la música popular. Pero si entramos en la música de otras culturas, en la música contemporánea, el ritmo es mucho más libre, fluctúa. Ya no hay un guión, ¿no?, tan claro. Aquí entra la creatividad. Y esto está más cerca de lo que puede pasar en una sesión de musicoterapia, sobre todo, claro, cuando estamos usando la improvisación, que es una de las técnicas importantes que utilizamos. Y bueno, en el programa de hoy también veréis que la música electrónica que hace Hernán, veréis que también tiene que ver con esto, ¿no?, con esta libertad, ¿no? Bueno, y por otro lado hay un señor que se llama Edward Williams, que él establece una relación entre los niveles de estructura de la música y los niveles de la estructura humana. Y uno de esos niveles es el nivel corporal o fisiológico. Él lo asoció al ritmo. De hecho, para poneros un ejemplo, es muy fácil, por ejemplo, si escucháis una batucada, unos tambores, o, por ejemplo, las bases rítmicas que usa Hernán en la música del programa de hoy, pues os daréis cuenta de que fácilmente estaréis probablemente moviendo ya el cuerpo, las manos, sin daros cuenta. Bueno, ¿y cómo usamos el ritmo, no?, en musicoterapia? Bueno, a través del ritmo yo puedo, por ejemplo, cuando el paciente está tocando un instrumento, sincronizarme tocando al mismo ritmo para empatizar con él. O, por ejemplo, en personas que están enfermas o tienen poca capacidad de emitir sonidos o tocar instrumentos, el musicoterapeuta se puede sintonizar con la persona observando, por ejemplo, el ritmo de su respiración. Así tocamos una música al ritmo que la persona está respirando y nos vamos acompasando al otro. Sería una forma de unirte al otro sin palabras. Bueno, para finalizar, deciros que cada vez creo más que las personas y la música somos lo mismo. Quizás las personas del universo también, ¿eh, Xavi? Bueno, y para acabar, una canción de Jorge Dresler que creo que sería una buena banda sonora para alguna de las cosas que he hablado. Se llama Movimiento. Y hay una frase de la canción que dice Estamos vivos porque estamos en movimiento. Hasta luego. Un abrazo, que estéis bien. Fantástico. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Te ves maravilla. Sí, sí, ahora resultará que tenéis la vuestra música, es terapéutica, tío. Vais curando a gente. Sí. Los instrumentos estos son muy exóticos, ¿no? Vienen de un sitio, o vienen de este mundillo, ¿no? Pues generan como este halo de magia y transporta a un mundo mítico, ¿no? No de fantasía, porque hay muchísima gente que se dedica a esto de la sanación con el sonido y es un tema bastante arduo, es un tema que igual un día podemos tocar también así generalmente, ya partiendo no solo de la musicoterapia. Pero vamos, a mí me parece fantástico y sé muy poco de musicoterapia, en realidad, pero cada vez, lo poquito que sé, que me doy cuenta de que mi forma de hacer música y la forma de hacer música que tengo con la gente que me rodea, con Biggie, en el caso de Miradas al Universo, de Cosmic Sessions, es un poco eso, ¿no? Esa empatía espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Esa coordinación con la respiración que sucede de forma muy automática con el DJI-DOO, que es algo que hablaremos también en capítulos más adelante, concretamente del DJI-DOO, pero es apasionante lo que comenta todo el mundo de la musicoterapia y el poder que tiene la música en nosotros, es algo increíble. Tú lo sabrás bien, tú vives con música. Siempre que hablo contigo, tienes una banda sonora detrás, tienes tu música puesta y para mí también, que voy a decir, es fundamental la música en mi vida. Sí, además, hay una cosa, perdona, Merdan, hay una cosa que a mí me gustaría comentar de esto y es que, en cierta manera, un poco la idea inicial cuando planteamos lo de Miradas al Universo era vamos a explicar una historia que es muy compleja de una forma que entre mejor a la gente o que le entre de otra manera, ¿no? Y claro, pensamos evidentemente la música, ¿no? Que es decir, bueno, porque ustedes también sois músicos, pero para mí siempre había tenido una banda sonora la historia del universo. Que no sabía cuál era, ¿eh? No tenía ni idea que podía... Pero, hostia, decías, hay algo ahí que me dice que la música tiene que entrar ahí y además, sobre todo porque, y además ahora escuchando a Lancha, aún me encaja más porque, en realidad, es decir, esa capacidad, no sé si acurativa o como de sustentar el alma, ¿no? Porque, a fin de cuentas, nosotros formamos parte de esa historia. Aunque ahora todo lo que estamos hablando del Big Bang y el primeros instantes, esto nos parece todo muy, muy... Pero es que es el origen que después daría lugar a seres como nosotros. Entonces eso tiene su... bueno, tiene su magia, realmente. Claro que sí. Y el ritmo forma parte de todo. Claro, claro. La forma más primitiva, creo que esto es un tema que vamos a abordar un poco más adelante, ¿no? La forma primitiva de hacer música del ser humano, pero claro, fue esto, el ritmo, ¿no? A través de piedras, percusiones, del canto, del cuerpo y, de hecho, las percusiones, las famosas jam sessions que se montan de gente que no son músicos amateurs, la mayoría, incluso junto a gente que está empezando, el instrumento que une a todo el mundo es el tambor. Claro. Ya sea de donde sea, si hago un gembe de África, ya sea un darbuka, se toca de la misma forma y se genera en estas jams de percusión, se genera eso mismo, ¿no? Momentos en que igual no encaja, pero en el momento en el que encaja todo y se genera una unidad, ¿no? Ya no es cada uno individualmente tocando, sino que ya se genera un todo, se genera un conjunto a partir de eso. Y esa es la magia de la percusión, la magia de la música y de la música más primitiva. Y también, al mismo tiempo, es la música más accesible por todos nosotros, por la humanidad. La percusión, el canto y la música va ligada al movimiento indiscutiblemente. Sí, de hecho, fíjate que en realidad, antes estábamos explicando lo de la imagen aquella de la radiación de fondo, que inicialmente la primera imagen de la radiación de fondo era todo el mismo color. Y poco a poco, conforme se fue precisando esa imagen, se fueron apreciando manchitas de color cada vez más pequeñitas, bueno, conforme la precisión era mayor, ¿no? Y yo siempre me he intentado imaginar, o he tenido tendencia a imaginar que cada una de esas manchitas era como una especie de latido, por eso, ¿no? Por el ritmo, ¿no? Y en ese momento, el universo empezaba a coger ritmo, y eso iba a permitir que se formaran cosas, ¿no? Y es un poco, esto también, un poco lo que decíamos del ritmo. Este es chulo, es chulo, la verdad es que da... Sí, 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 es muy especial. Pues, ¿qué más, Xavi, podemos agregar al programa de hoy? Buah, no sé, yo creo que nada más, como mucho, bueno, un poco lo que habíamos dicho ya al principio, ¿no? Que cualquier duda, pues, si os dirigís a través de Facebook, a nuestra página de Bitácora de Galileo, pues, estaremos encantados de introducir, de introducir, bueno, de poner, explicar todas las dudas que tengáis, y las colaboraciones, estamos absolutamente abiertos a todo y a todos, y todas. Abiertos y hasta ese punto ya necesitados. Sí, la verdad es que sí, porque si no, si hablamos solo nosotros es un poco coñazo, ¿no? Sí, ya hablamos el otro día con Xavi, ya pensamos estar cansados el uno del otro, incluso de cada uno de sí mismo. Sí, sí, esto es una cosa, es un tema complejo, es un tema complejo, ya veremos cómo acaba esto. Ya veremos cómo se soluciona. Ya damos tres programas, así que queda mucho todavía, así que bueno, vamos a tomárnoslo con calma. Por suerte ya tenemos colaboraciones, para los siguientes programas vendrán más colaboraciones todavía. Esto también nos llena de alegría y nos da un montón de fuerza saber que gente que está junto a nosotros en este proyecto, y que confía en tirar para adelante y hacer de este Bitácora de Galileo un programa que sea interesante, divertido, y que nos aporte cositas. Muy bien, perfecto. Yo no lo hubiera hecho mejor, sí señor. Seguro que sí, seguro que sí. Pues nos despedimos con esta última parte, escuchamos la canción que hacemos en Miradas al Universo, esta es una versión bastante antigua de las primeras, esto tal cual como pasaba con la imagen de radiación, con el tiempo va cogiendo cada vez más matices, y yo estoy seguro que después de hacer esta temporada de Bitácora de Galileo, le daremos otra horneada al espectáculo de Miradas al Universo, porque para mí ya está necesitando más detalles, más cositas para saber más cosas también, pues puedes pintar otros detallitos también, musicalmente hablando. Nada, nos despedimos, Chadi. Perfecto, Hernán. Oye, pues un placer y un abrazo a todos y a todas. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.